Y ahora, los clásicos en la historia. Agosto 8, en 1959, nace Richard Allen Rimm, mejor conocido como Ricky Rocket, baterista del grupo Poison. Para 1961 llega al mundo David Howell Evans, su nombre de pila, VH, guitarrista y compositor de U2. En 1973 ve la luz Scott Stapp, vocalista del grupo Creed. Para 1981, la cadena televisiva MTV transmite su primer concierto en sonido estéreo con el grupo Arrow Speedwagon. En 1992, Madonna llega al número uno en listas estadounidenses con el tema This Used To Be My Playground. Ese mismo día, la agrupación Tecnodance Snap inicia una estadía en número uno de sencillos de Reino Unido con el tema Rhythm is a Dancer. Para 1998, The Spice Girls consiguen la misma hazaña con el tema Viva Forever. Conectamos cada historia con tu época. Classic 106.9 FM